Sí, el 8 de marzo siempre es un día muy importante en la conmemoración de los derechos de la mujer y estuvimos acá inaugurando un mural con todo el equipo municipal de todas las áreas, inclusive el legislativo, conmemorando esto, lo cual aprovechamos para agradecer su devoción, su entrega y todo lo que están haciendo nuestras mujeres en el municipio, en diferentes cargos por la transformación que estamos llevando adelante. Sin dudas eso, sin dudas acompañando un camino por la lucha de los derechos de la mujer que hoy, como decíamos, se inicia en el mundo por ahí en los últimos 200 años, es una lucha nueva, pero que ha ido progresando y bueno, hoy tenemos países presididos por mujeres, empresas, agrupaciones, organizaciones, todo, todo lo que tenga que ver con organización civil y sin dudas que admiro su capacidad, su plasticidad, su talento, su funcionalidad para poder controlar todo, porque sin dudas que donde están son motores, motores de desarrollo, motores de unión familiar, motores de abordar las cosas que son difíciles y bueno, eso merece todo mi respeto. Que sabemos que falta, que hay muchas cosas que falta avanzar, que falta cumplir, pero que esto ya tiene su camino, ya está desencadenado, no se para más y que vamos a acompañar ese desarrollo. Sí, creo que es exactamente lo que decís, es un día no de un festejo, es un día para generar conciencia, para recordar que esta lucha por la igualdad de oportunidades, llevó muchos sacrificios, muchas muertes, muchos sacrificios y muertes en las mujeres de todo el mundo, para conseguir libertades, para conseguir el derecho al voto, para poder conseguir igualdad de oportunidades con los hombres. Gracias.